Una pareja que agredió a estudiantes de una escuela secundaria del sur del condado compareció en corte. Sí, en medio de nuevas preocupaciones para los padres y profesores, vamos a pasar con Holance Nogueras. Gracias y buenas tardes. En el pasado, la escuela secundaria South Day, aquí en Haunted, ha sido escenario de peleas, riñas, grescas entre estudiantes. Pero ahora, un hombre y una mujer que la acompañaba llegaron hasta aquí, hasta la misma escuela, para ajustar cuentas con un menor de edad. Padres de estudiantes de la escuela secundaria South Day en Haunted, están muy preocupados después que Adrián Carabeo, un autotitulado miembro de la pandilla hispana Latin King, ingresó en el plantel escolar y golpeó salvajemente a un alumno menor de edad y protagonizó una pelea con otra. Imagínense, hay que poner más seguridad para que no hagan eso. Es equivocado. Sí, claro, tienen que cuidar a los niños. Los primeros informes indican que Carabeo, que mide seis pies y tiene múltiples tatuajes, increpó al menor de edad en el driveway habilitado para recoger a los estudiantes y le preguntó por qué estaba molestando a su sobrina. El joven le dijo que no sabía nada al respecto, mientras que Carabeo lo tomó por el cuello y la garganta y le exigió que le diera todo lo que tenía en el bolsillo. La víctima trató de proteger su celular cuando Carabeo le dio un puñetazo en la cara que le destrozó la nariz y le rompió un diente. Otro estudiante intentó ayudarlo y fue atacado a golpes por Carabeo y la mujer que lo acompañaba, identificada como Ivis María Soto, también de 27 años de edad. No deberían dejar de entrar a cualquiera dentro de la escuela. ¿Estás preocupado con eso que te he dicho? Claro, porque tengo dos hijos aquí en esta escuela. Eso le puede pasar a mis hijos también. Carabeo, de 27 años de edad y un extenso archivo criminal, compareció hoy en la corte de Miami-Dade acusado de asalto y agresión con agravantes. En los últimos meses, estudiantes de South Bay han difundido en las redes sociales múltiples peleas entre estudiantes, incluyendo jovencitas. Los security ahora se han puesto para las cosas y han ayudado para que no hagan muchas peleas. Padres y estudiantes confirmaron, América Noticias, que en los últimos meses se ha redoblado la seguridad aquí en este plantel. Hola, Anzenogueras, América Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!